Te doy school, si no hay pool Hablar de mis tateros da full Si no es uno siempre es otro Mi nombre en sus asuntos Y sin comerlo ni beberlo andan todos nerviosos No me mata ni el tiempo Estoy curtido de insultos Y no tengo ni secretos Porque estoy hecho de trabajo Y a nadie le debo Sé que solo queréis llamar mi atención Hazlo por ti No dependas de mí Sino de tu sudor Dejar ya los celos Añalendo y alio 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 A veces yo tranquilo en mi casa De repente suena el móvil Yo ni sé qué pasa Yo ahí no pinto nada Estoy con la juca Ahí no pinto nada Estoy con la juca Tal ya lleva en directo casi una semana Y se nota el rencor cuando tu nombre suena Yo ahí no pinto nada Estoy con la juca Ahí no pinto nada Tú, 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 tú no apoyas O nabiasum Los chavales O allí nebo suru Hasta personal así se va furu El villano del panorama eres tú Tú no apoyas O nabiasum Los chavales O allí nebo suru Hasta personal así se va furu El villano del panorama eres tú Pero no hago bucán Paso de tener momento Porque quiero ser de todos los tiempos Te doy school Si no hay pool Hablar de mi esta te lo da full Pero sé que no estoy Yo no estoy Al congoza solo ya voy Dejar yao Los celos Añayen voy a a lo 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 Año Año Añayen voy a a lo Añayen voy a a lo Añayen voy a a lo Año 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 Sí, sí, sí